Mi visión es que hay como tres elementos centrales que vos necesitas para generar cambio en la práctica. Uno es el tiempo, tiempo de trabajo. La docencia, uno de los problemas principales de la docencia es que tu tiempo es el tiempo que está dentro del aula y modificar el modo en que vos haces las cosas requiere tiempo. Y ahí eso uno lo puede traducir como plata, digamos. Uno requiere trabajo con otros porque estamos muy acostumbrados a trabajar en solitario y a que nadie mira lo que hacemos. Y necesitas alguna forma de acompañamiento, de orientación. Tampoco es algo que salga espontáneamente. Lo que yo digo es que necesitas esas tres cosas y que hay experiencias. Y mi visión un poco es esa. Antes de embarcarse en un nuevo diseño curricular, necesitamos poner estos otros cambios sobre la mesa. Mi visión es que hay que empezar por ahí. O sea, hay que empezar por generar estas condiciones y después avanzamos con el currículum. Pero creo que entrar por la reforma curricular como que te tranca el debate y que no te permite generar cambios en el trabajo cotidiano. Gracias. 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 Gracias.